bueno gente que tal como están sean todos bienvenidos a mi canal soy el buitre estamos en la pro version soccer y continuamos hoy nos toca jugar argentina versus méxico y veamos si podemos ganar este partido y así como levantar el ánimo de argentina que perdió su primer repartido pero bueno no pasa nada no deja de ser candidato no deja de ser mi máximo candidato estoy mirando que la camiseta de méxico es negra con rosa realmente no conocía esa indumentaria pero bueno escuchamos el himno de argentina que le pasaba a verlo en la cara bueno no pasa en el himno de méxico ok bueno ahí tenemos la formación de argentina recuerden que es una formación vieja tengo la pro version soccer 2021 o 2020 así que no no es la formación de ahora lo lamento hay una formación de méxico vamos a ver el duelo entre messi y el mismo ocho va a ver quién sale victorioso en este partido ok tuve un pequeño error perdón visitante local tengo que jugar con argentina ahí está ahora sí perdón tema resuelto ahora sí había seleccionado para jugar con méxico pero como dije yo voy a jugar con los sudamericanos gran pase por recorrer corre 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 se pasa el medio no 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 gol del Kun Agüero nuevamente sé que el Kun Agüero no juega más en la selección pero bueno, lo dejé porque ahí estaba y la verdad me cae muy bien que esté ahí jugando quise hacer el gol con Messi que él pase con Messi pero bueno, le quedó robote para Agüero y ahí tenemos el primer gol del partido nos ponemos rápidamente uno arriba, uno a cero el taco era excelente, buena respuesta de Ochoa, pero bueno, estaba el Kun Agüero ahí, y como buen nueve la mandó a guardar uno a cero nos ponemos, Argentina uno México cero bien, saca México con su indumentaria extraña no sé si esta será una camiseta vieja o qué o es la que está usando ahora no me suena, o sea, no he visto el partido de México, pero no creo que sea rosado con negro, o negro con rosado no me suena para nada creo que es una de las cosas que debí haber chequeado antes de haber grabado el partido pido disculpas a los amigos de México por estar usando una indumentaria que no es la de ahora, pero bueno como ya les dije, tengo la Pro Evolution Soccer de una edición antigua a ver si podemos llegar a esa pelota ojo aunque no me desagrada la indumentaria, tengo que decirlo, me gusta bastante pero sí, siento que no es la la indumentaria principal de México pero está muy bien me gusta la de Argentina la clásica la de Luis Celeste bueno, saca la falta México atención después del Dibu Dibu que tuvo un mal partido inaugural va a llegar a Messi no llega Güero, no puede ya llega Paredes ya llega Paredes atención le pego ay, me cortó justito le quería pegar con Paredes ahí vamos con Lio le mata el arco ¡oh! qué lindo gol de Lio Messi ahora sí su brazo contra el palo Ochoa se tiraba pero bueno no pudo llegar tenemos el segundo gol ahora sí están llegando los goles por suerte me ha estado costando muchísimo hacer goles pero creo que en este partido está saliendo todo mejor remata fuerte contra el palo Ochoa es un arquero que me cae muy bien un excelente jugador lo que sí no tengo mucho en conocimiento los demás jugadores de México pero tengo entendido que la plantilla de ahora está bastante renovada y son muy buenos ojo, peligro ¡uh! remata a corta distancia reacciona muy bien Martínez creo que lo pudo haber agarrado antes pero bueno una buena respuesta tuvo nuestro arquero en este caso ojo con el corto ahí lo hacen recuperamos perfecto se viene a contra entre medio se va a ser muy difícil que va para Ochoa despeja se hace sentir la hinchada de Argentina final del primer tiempo dos goles uno de Agüero a los 9 y a los 35 Messi un lindo remate de afuera del área vamos con el segundo tiempo México tuvo más la pelota Argentina tuvo más tiros al arco piensa se ver reflejado en el marcador saca México arranquete uff me colo a foul y encima tarjeta amarilla que ladrón exagerado bien vas acá a México tranquite ganamos bien Messi adelantadísimo adentro del área prácticamente volve Messi que estás haciendo ahí yo no tengo ángel Di María por casualidad que no lo estoy viendo Di María Di María Di María Di 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 uh que no tengo Di María en el campo pero amigo vamos a ponerlo a ver Di María lo cambiamos por 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 quien gente por Acuña puede ser les gusta el cambio vamos a darle un descanso a Agüero y metemos a Lautaro que sigue ese jugador titular ahí está ahi está ahora el sector izquierdo vuelve a hacer uh Marguerite se la saca de encima Ausay se ven los cambios Lautaro y el fideo de Di María vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar el arquero lo manda lejos vamos a De Paul Correa Lautaro Di María nos mata el arco gool la primer pelota que toca Di María gool increíble gran combinación entre Lautaro Martínez y Di María y la definición impecable me encantó gente tú estás haciendo o sea los goles que hemos estado haciendo en los partidos anteriores los estoy haciendo todos juntos ahora ¿qué está pasando? ¿será una una señal? ¿será la la respuesta de 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 Argentina? entró con cambio acertado del trovador entró con el pie derecho apenas tocó la pelota chau ya estaba afectando su golpe increíble tira el cruzado fuerte abajo el laquera se tiraba pero bueno no llegaba no llegaba no llegaba pero qué magnífico corte qué bien cortó esa jugada se les venía la noche bien ganamos 3 a 0 67 68 minutos saca Martínez vamos vamos con esa pelota che qué está pasando después uff mirá lo de después ahí llegando ya se hace sentir un segundo gol segundo gol de Leo Messi nos ponemos 4 a 0, creo que creo que esto está siendo aplastante no creo que pase esto en la vida real lo veo en un partido más parejo pero bueno, recuerden que esto es un videojuego y no tiene nada que ver con la vida real pero creo que llegué muy fácil al fondo de México, ¿verdad? que dominio, que control o sea, por más que sea un videojuego es muy parecido a la vida real el control que tiene Messi la pala derecha le pega a Zurda bien contra el palo donde no pueda llegar el arquero bien, saca México Argentina 4, México 0 80 minutos creo que se me está haciendo algo exagerado el marcador pero bueno, como les dije voy a subir el primer partido que grave así que este es el partido que voy a estar subiendo lamentablemente el partido anterior que jugué lo perdí jugando con Ecuador contra Holanda espero que en la vida real no pase esto ya que estoy grabando el partido la misma noche no, ahora tiempo para hacer un gol más y cantar lotería ay, cobras foul 86 minutos casi 87 centro de México hay que sacarla le mata el arco el vivo responde bien pase larguísimo llega Lautaro atención que llega Lautaro atención dentro Messi gol tercer gol de Messi se lleva la pelota para su casa gran control de Lautaro Martínez gran pique tremenda carrera y luego el pase al medio para que llegara Messi vamos 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 la peló bien Lautaro ahí creo que también le pude haber pegado directamente pero bueno me gustó para pasarse la Messi que venía corriendo por el medio definió a Zurda bien contra el palo les repito no creo que pase esto en la vida real no creo que haya tanta diferencia entre México y Argentina pero bueno esto es un videojuego simplemente y y no es la vida real bien 5 a 0 creo que se termina el partido sin partido super liquidado dice el relator oh ojo cambio de frente se viene México pasa al medio cabezazo palo sacala sacala que termina la bombeamos no no hubo necesidad uy casi que convierte México ahí al último linda es la camiseta creo que lo dije anteriormente ahí se lleva la pelota Lío Messi es jugador del partido con sus 3 goles fue muy buena la entrada de Di María y de Lautaro Martínez creo que fue bastante acertado creo que llegaron todos los goles ahí después el Kun Abuelo ahí dejando su su marca que grande el Kun que grande el Kun te queremos Kun te queremos pero bueno gente espero que les haya gustado divertido el video recuerden que es un videojuego no es la vida real y nada yo me despido les dejo un beso un abrazo un aplauso y nos vemos próximamente adiós y nos vemos en el próximo videojuego